Hola, un gran saludo para todos ustedes. Nuevamente por acá Jesús Verdi, leo que Oló Batalá, director y fundador de la iniciativa iguoros.com. El día de hoy quiero hablar con todos ustedes con respecto a uno de los orichas que han sido subordinados, vamos a llamarlo así, o que han sido colocados en una posición secundaria cuando realmente han jugado un papel muy importante dentro del devenir de la hocha y dentro de las cosas que aportan a la vida de las personas. Hago referencia a Ollá, Ollá Llanza, Jecoa Herigeri. Fíjense. Yo puedo recordar por lo menos dos ocasiones en las que gracias a Ollá, Changó se salvó. Por lo menos dos ocasiones. La primera de ellas es la famosa historia cuando Changó está rodeado por todos sus enemigos, ¿verdad? Y al verse impotente, al verse incapaz de destruirlos a todos en ese momento, Ollá se quita su ropa, se corta sus clinejas y viste a Changó de mujer. Y Changó logra escapar de sus enemigos vestido de mujer. Si no es por la intervención y por la astucia de Ollá en ese momento, Changó no hubiese podido con sus enemigos. No se hubiese podido escapar de esa situación de apremio. Esta historia, este apataquí, es bastante curioso porque es el pataquí que da nacimiento a la sincretización muchos años después de Santa Bárbara de Changó. Porque resulta que cuando los yorubas en la Cuba colonial buscaron, dentro de las representaciones gráficas de los santos, ellos encontraron a Santa Bárbara montada en un caballo blanco, Changó tenía un caballo blanco, y portando una capa de color rojizo. Por lo tanto, ellos crearon esa sincretización entre Santa Bárbara y Changó, ya que el rojo es el color de Changó, el caballo blanco, la vestidura de mujer, que le había puesto ya. Entonces, en remembranza a ese apataquí donde Changó, disfrazada de mujer, logra burlar a sus enemigos, es que nace la sincretización de Santa Bárbara de Changó. Entonces, es un punto bien importante este, donde hoy ya tomó un papel crucial. Otro momento importante dentro de la vida de Changó, donde hoy ya fue fundamental, tiene que ver con el hecho de que en algún momento los enemigos de Changó empezaron a darse cuenta que a pesar de que el trueno, que es uno de los atributos de Changó, es bastante aterrador, es un ruido muy fuerte que los atemorizaba, realmente físicamente no pasaba nada. Hacía bulla, atemorizaba, pero hasta ahí. Y empezaron a pensar que podrían sublevarse contra Changó, porque si bien es cierto que el trueno sonaba muy feo, no les pasaba nada físicamente. Changó, inteligentemente, al darse cuenta de esto y al enterarse que hoy ya era la oricha que controlaba la centella, es donde él la enamora para llevársela a su lado. Y en la próxima batalla, hoy ya lanzaba primero la centella y después Changó lanzaba el trueno. Obviamente la centella sí dejaba una marca física, sí prendía en candela los árboles, sí abría un hueco en la tierra. Y eso atemorizó a los enemigos y dijeron, no, Changó es muy poderoso. Pero realmente fue gracias a Ollá, al poder de Ollá sobre la centella, que Changó salió de esa situación. ¿Saben? Así como dice el famoso refrán que de todo detrás de gran hombre, detrás de todo gran hombre y una gran mujer. Bueno, en este caso Ollá fue esta gran mujer. De hecho, Ollá fue la única mujer que Changó respetó como tal. Que Changó le dio oposición fue Ollá. Él estuvo con Ollá, estuvo con Ochun y con muchas más. Pero a Ollá fue la única que le dio oposición. ¿Ok? Si hablamos en el caso de Ochun, ¿verdad? Es Ollá quien termina atendiendo los hijos de Ochun. Ochun ama demasiado a sus hijos, pero por diferentes avatares que no vienen en el tema de este video, Ochun debe desprenderse de Taewo y Caindé y es Ollá quien los cría. Entonces, Ochun tiene muchísimo que agradecerle a Ollá porque gracias a Ollá es que los jimaguas no quedaron desprotegidos, fueron atendidos por Ollá. Por eso, en muchas posiciones, los jimaguitas viven al pie de Ollá. ¿Ok? Entonces, es importante el agradecimiento que maneja Ochun hacia Ollá y el papel que jugó Ollá cuidando a los jimaguas. Si hablamos de Ollá, ¿verdad? El mar se mantiene vivo, se oxigena gracias a la brisa, gracias a que la brisa genera, el viento de Ollá genera las olas y esa ola produce la oxigenación del mar para que el mar se mantenga oxigenado y haya vida en el mar. Sin el viento de Ollá, el mar fuese un manglar, se estancaría, estaría verde, estaría mohoso. Pero gracias a la brisa que genera las olas, está ese momento de oxigenación del mar y lo mantiene vivo. Entonces, fíjense, hasta ahora ya hemos hablado de que tanto Changó, Ochun y Yemayá le deben cosas importantísimas a Ollá. Si bien es cierto que Ollá habita en la puerta del cementerio, esa no es su posición primaria. Mucha gente la confunde con la santa muerte, mucha gente la confunde con IQ y cuando realmente no es nada de eso, Ollá habita en la puerta del cementerio, es correcto. Pero ella tiene dos posiciones más importantes y que han sido soslayadas por las personas que son la plaza y el mercado. ¿Por qué? Porque Ollá es administradora. Ollá es la que viene a traer el proceso de administración en nuestras vidas. Lo que pasa es que a muchos de nosotros no nos gusta tener un administrador porque el administrador no está para complacer nuestros caprichos. El administrador está para saber nuestros recursos, nuestra capacidad y cuándo podemos o no emprender algo. Entonces, al pie de Ollá, señores, ustedes pueden conseguir una administración eficiente de los recursos de los que ustedes disponen. Y generalmente una buena administración es la base para la prosperidad, para la riqueza, porque no se trata de la cantidad de dinero. Hay muchas personas que se vuelven locos pidiendo dinero, evolución, dinero, prosperidad, dinero. Pero si no lo sabes administrar de nada, te va a valer. Al poco tiempo vas a estar en la misma situación o peor porque hay que saber administrar. Y aunque ustedes no lo crean, es al pie de Ollá que vamos a encontrar esa administración. Es al pie de Ollá que vamos a poder tener un uso eficiente de nuestros recursos. Y sobre todo uno de los recursos más importantes que es el tiempo. Porque todo lo demás lo podemos recuperar, el tiempo no. Entonces una de las cosas que ustedes pueden y deben pedirle Ollá es que los ayude a administrar eficientemente su tiempo. Porque el tiempo una vez que se nos acaba ya no hay vuelta atrás. Todos nacemos con un día de muerte. Toca en nosotros cómo administramos nuestra vida, cómo administramos nuestro tiempo y en qué lo invertimos. Ese es nuestro recurso más valioso. Entonces al pie de Ollá podemos conseguir esa administración. Y les puedo hablar de una posición muy clara que tiene que ver con el Odum de Ossá donde se manifiesta Ollá. Ossá que es el 9. ¿Por qué? Porque Ossá por la parte negativa, por el Osobo es la inestabilidad. Ciertamente se dice que en Ossá y en Osobo todo está en el aire. ¿Pero por qué está en el aire? Porque hay una mala administración. Porque no hay una administración eficiente. Ahora bien, si yo ese Ossá le hago Evo y lo convierto en IRE, o si puedo vivir el IRE de Ossá, voy a vivir entonces es una firmeza. Voy a vivir una estabilidad. Voy a vivir una posición por la administración eficiente de mis recursos. Para el máximo aprovechamiento de lo que yo tengo que hacer para obtener lo mayor posible con lo que tengo. Porque muchas veces no avanzamos, no creamos, no evolucionamos porque creemos que nos faltan recursos. Pero resulta que lo que tenemos que saber administrar. Porque tal vez empezando el proceso y con una buena administración podemos conseguir en el camino lo necesario para proseguir. No necesariamente tenemos que esperar a tener absolutamente todo. ¿Me entienden? Y esa es una de las virtudes de un buen administrador. Y eso puede ser Ollá. Esa es una posición donde podemos encontrar Ollá. Para buscar esa estabilidad, ese progreso firme. No algo etéreo. No algo que hoy subió y mañana volvió a bajar y pasado mañana lo perdí. No, algo confiable. Algo duradero en el tiempo lo conseguimos al pie de hoya con una buena administración. Pues yo también les puedo hablar de la posición de Ollá, ¿verdad? De la respiración. El aire. ¿Ok? Vamos a analizarlo fisiológicamente. Estamos hablando de que la sangre cuando recorre el cuerpo se desgasta porque pierde el oxígeno para el funcionamiento muscular. Y esa sangre desgastada llega a los alveolos pulmonares para que en la respiración haya ese intercambio de oxígeno y esa sangre se vuelva a enriquecer con oxígeno y se vuelva a llenar de esa vitalidad para volver a recorrer el cuerpo, para volver a alimentar los músculos, para el funcionamiento muscular y los órganos y el funcionamiento en general del cuerpo. Entonces, ¿cuántos de ustedes están cansados? ¿Cuántos de ustedes están desgastados? ¿Cuántos de ustedes se sienten asfixiados? ¿Cuántos de ustedes se sienten atrapados porque falta una situación para resolver? Esa oxigenación, ese aire fresco, ese respirar, ese desahogo, lo vamos a conseguir al pie de hoy ya. Porque eso es el proceso de respiración. Hay un Odum que dice, todo duerme menos la nariz, porque siempre tenemos que estar conectados a ese proceso de oxigenación, a ese proceso de renovación, a ese proceso que viene dado con esa situación de ese empuje que nos da sentirnos frescos, sentirnos renovados, sentirnos oxigenados, poder progresar, poder crecer, poder evolucionar. Porque la oxigenación es fundamental. Les decía hace poco que si el mar no se oxigena, se estanca, se vuelve un manglar, se vuelve mohoso. Igual pasa con el río. Si el río se estanca, se vuelve un pantano, se vuelve una laguna, se vuelve algo pegajoso, algo mohoso. En cambio, que mientras el agua del río se está moviendo, ese movimiento le da oxigenación y lo mantiene cristalino y fresco. Entonces, esa es la función de ese osadeo ya en el proceso de oxigenación de la vida, en el proceso de obtener ese proceso de esa revitalización que nos da el oxígeno. Entonces, hay que buscar esa firmeza, hay que buscar esa evolución y en la administración y eficiente de esos recursos para que ese oxígeno nos alcance en el tiempo necesario hasta que podamos otra vez volver a respirar y seguir. ¿Me entienden? Eso es hoyá. Todas estas posiciones son de hoyá. Toda esta energía es de hoyá. Y debemos saberla utilizar para ser más eficientes. Yo no estoy desmeritando a los demás santos, pero la gente se desboca. El Eguá, abremos los caminos. O Batalá, dame inteligencia. El otro, dame aquello. Y nos olvidamos de hoyá. Nos olvidamos de esa persona, de ese oricha, perdón, de ese ente que quiere ser el administrador de nuestra persona, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra fuerza, de nuestros logros. ¿Quién nos va a decir esto lo puedes hacer ahorita, esto no lo puedes hacer ahorita? ¿Por qué? Porque sabe cómo puede y debe conocer nuestros recursos disponibles. Esa es una posición que vamos a encontrar de hoyá. Donde es importante esa situación. Obviamente se dice que ella comanda un ejército de espíritus. Sí, también es cierto la posición del Egun y todo aquello. El mundo etéreo que nos acompaña. Pero en este plano terrenal, la administración de nuestros recursos es lo que nos va a permitir ser eficientes. Y la eficiencia viene dada por la obtención de la máxima productividad con los recursos disponibles. Y eso lo hace una buena administradora. Entonces no es tanto tener los recursos. Es qué hacemos con los recursos. Qué hacemos con el tiempo que tenemos, con la inteligencia que tenemos, con el dinero que tenemos, con el esfuerzo que tenemos, con la vitalidad que tenemos, con la vida que tenemos. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Tienes realmente un administrador en tu vida que te diga qué estás haciendo correctamente y qué no? ¿Cuándo es el momento de emprender un proyecto o no? En base a los recursos. Porque una cosa es que tu cabeza te diga que eso es lo que tú quieres. Es más, lo pongo desde otra posición. Una cosa es que tu corazón te diga que eso es lo que tú quieres. Tu cabeza te diga cómo lograrlo. Pero es al pie de hoyá que vas a conseguir. Es decir, la palabra correcta de si tienes los recursos necesarios para hacerlo realidad. Porque si no tienes los recursos necesarios vas a fracasar. Y si no administras los recursos correctamente vas a fracasar. Entonces en la administración de esos recursos es que vas a conseguir que la estabilidad, la firmeza y la posición de algo longevo, de algo estable, de algo que te va a dar una firmeza. Porque cuando yo combato la parte negativa de Osa, que es la inestabilidad, porque todo está en el aire, entonces consigo el asentamiento, consigo el bullocó, consigo la firmeza que yo necesito en esta tierra. Entonces muchas veces no se trata de tener los caminos abiertos o no. Muchas veces no se trata de tener suerte o no. Muchas veces no se trata de ser inteligente o no. Muchas veces se trata de cómo administro yo esos recursos. ¿Qué hago yo con lo que tengo? ¿En qué lo invierto? ¿Cómo lo gasto? ¿Cómo lo puedo dimensionar? ¿Cómo lo puedo hacer más eficiente? Y todo eso lo conseguimos al pie de hoyá. Y es un Osa que muchas veces no es visto en esta dimensión. No es considerado en todos estos procedimientos. Vuelvo y repito. ¿Cuántos de ustedes están cansados, desgastados, que se sienten sin ánimo, sin oxígeno, sin fuerza? ¿Por qué? Porque nos están revitalizando con ese oxígeno, con ese aire, con esa brisa. Y voy más allá. Les hablo de la posición del vendaval de hoyá. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos un vendaval en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque el vendaval viene a destruir. ¿Para qué? Para crear nuevas estructuras. Entonces, muchas veces el Osa destruye para construir. Muchas veces el Osa acaba con lo que tenemos para crear una nueva formación, una nueva estructura, una nueva conformación de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque en el camino de la vida nos vamos cargando de lastre. Nos vamos cargando de cosas. Yo no sé si ustedes sabían, pero cada cierto tiempo los barcos tienen que sacarlos del mar. Eso tiene un proceso que ahorita no recuerdo cómo se llama. Tienen que sacarlos del mar porque de tanto estar en el mar se le van acumulando conchas y corales y animales y criaturas marinas que se le van pegando al casco del mar. Y eso le resta eficiencia, le resta flotabilidad, le resta equilibrio al barco. Entonces, al barco hay que hacerle un proceso para desprenderle eso cada cierto tiempo. Entonces, muchos de nosotros tenemos esa carga, tenemos esas conchas, esas cosas pegadas de tanto estar metidos en nuestra vida. Y nos soltamos, no nos quitamos ese lastre. Y esos lastres son el rencor, la rabia, la envidia, el vivir en el pasado. El lastre más grande es el pasado. Miren, cuando alguien está deprimido es porque tiene exceso de pasado. Y a veces tenemos que hacer esa renovación, tenemos que hacer esa limpieza, tenemos que dejar esas cosas atrás. Y a veces el método para lograrlo es un vendaval de hoya. Que llegue un ciclón y barra con todo y caída y borrón y cuenta nueva, como dice el dicho. Para arrancar desde cero, para reinventarnos, para administrar nuestros recursos y ver la vida de otra manera. Entonces, eso también lo consigo al pie de hoya. Ese vendaval que venga a limpiar, que venga a llevarse todo lo malo, los atrasos, las brujerías, los rencores, los miedos, los complejos, las angustias. Todo eso se lo puede llevar un vendaval de hoya. ¿Para qué? Para que podamos respirar, para que nuestro pecho se expanda con una nueva dimensión de vida y podamos comenzar desde cero nuevamente. Podemos arrancar con una forma más eficiente, mejor estructurada, con menos lastre, con menos pasado, con menos angustia, con menos miedos, con menos rencores, con menos orgullo. Nada más inútil que el orgullo, el rencor y el pasado. Esa es la trilogía fatídica que te va a hundir y te va a llevar al fondo del mar, donde no hay oxígeno, donde te vas a ahogar. ¿Me entienden? Porque todos tenemos cargas, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. Pero necesitamos eventualmente sacar la cabeza, respirar y volvernos a meter en la faena, volvernos a meter en la lucha. Y eso lo vamos a conseguir al pie de hoya. ¿Para qué? Para conseguir esa estabilidad que me va a permitir a mí siempre avanzar un poquito más, crecer un poquito más. Para administrar eficientemente los recursos y sobre todo el dinero. Porque muchas veces no se trata de la cantidad de dinero, se trata de lo que haces con el dinero. ¿Cómo lo haces? ¿Bajo qué condiciones lo haces? ¿Qué carga puede ser el dinero en tu vida? ¿O qué cargas asumes para tener el dinero en tu vida? Y todo eso nos lo puede dar una buena administradora que haga un balance de ganancias y pérdidas. Y te diga, mira, aquí estás perdiendo, aquí estás ganando, aquí estás dejando de ganar. Porque hay una posición más eficiente donde puedes lograr un beneficio con lo mismo que estás invirtiendo aquí. Pero eso nos lo dice una buena administradora. Entonces, si el consejo que les puedo dar a ustedes de este video es tomar a hoya en cuenta para eso. Hoya, llanzas, ecuajeri, jeri, como dije al comienzo de este video. Es un hocha que tiene una posición muy importante. Y que no debemos encasillar solamente aquí el cementerio, la muerte y los espíritus. No, es eso astral, sí, ciertamente. Pero fíjense todo lo que hemos hablado en este pequeño video. De la posición que puede llegar a jugar hoya en la vida de cada uno de nosotros simplemente si se lo permitimos. Entonces es importante analizar y conceptualizar todas estas cosas e investigar el astral de esta hocha. Investigar la posición que queremos darle a esta hocha en nuestra vida. Como siempre, de verdad que yo les agradezco a todos ustedes por los minutos que me dedican de su tiempo. Espero que esta información haya sido importante, que la compartan, que la verifiquen. Como siempre les digo, no me crean a mí. Escúchenme, lean, piensen y después hablamos. Yo siempre dejo el área de los comentarios disponibles para poder interactuar. Siempre estoy tratando de contestar todos los comentarios. Pero allí se los dejo, piénsenlo. Como siempre, le pido a mi padre Batalá que nos cubra esa luz, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo. Y espero que nos veamos bien pronto en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.